¿Qué es lo que ustedes dicen mi gente? El Chilin tocable de este lado, ya ustedes vieron el título, hoy vamos a salir a buscar basura de toda la gente rica que hay aquí en la capi, ay mi madre, ¿qué vamos a encontrar? Digo, ¿qué van a encontrar ellos? Pues yo loco voy a estar grabando Chilin, e igual salí con Jay Smith hoy, que anda aquí, ya Jay Smith ha mudado, ya todos los comentarios ahí lo pidieron, lo mudamos de una vez, entonces, también tiré la canción con él, que se llama Bandidi, mírala ahí, fuap, le llegaron, entonces vamos a esto. Vamos para Huachupita, en el 42, en estos lugares, y aquí también pop y vino, mira, pero mirale el flow, ay mi madre, ay mi madre, qué está pasando, hoy, antes como que tú no estás todo, no hay chiste, hay algo diferente, bueno, es verdad, tú tienes que decirlo así, no, lo que pasa es, me hizo un maquillaje como la pila, mira, preparados al nacer, ¡Qué pina! lichen fútbol chile tú dan miedo, vuelvesme los gu pasando, no subas, déjate, no subas, no subas, estamos en Nueva York nosotros, nosotros los comandantes, campresa para Nueva York, no nos acasito, estamos a Nueva York ¡Ay, llérenme! Vamos a grabar. ¿Eh? ¿Cuándo vas? Están colocando basura en las casas de los otros. Ya está. Yo debería ir hasta uno. Ya tú, chao. ¿En qué basura me gusta? Aquí, den. Ponlo. Póngase aquí. Aplaudimos. Sí, yo he comentado que no tengo algo. Me aviso. No podemos tener otro poco, no. Porque se vea. Mira para allá. ¿Y quién me vean? Pero me vean, dicho. No vamos a mi casa. ¿Y quién me vean? ¿Y si lo grabamos nosotros en el sol? ¿Qué? 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 ¿Y quién vean aquí? Nosotros en el sol también. Sosporta. ¿Quién le ha dejado aquí? ¿Quién le ha dejado aquí? Es la bota del toque. Y soporta. La queza. Nos fuimos en tres. Por segunda vez, ¿qué votan los millonarios en la basura? Ella votó en su director. ¿Estaba largo? Mira, tenemos que pasar por mi casa. ¿Qué es tu etapa, mijo? ¡Casi! ¡Ah! 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 A menos que me guste la bota de él. Esas botas. ¿Qué es la bota? ¿Qué es la bota? ¿Qué es la bota? ¿Qué es la bota? Ella nunca fue un congreso. Pero yo me estoy disfrazado de la pirga. ¡Ah! 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 Que este video es yendo principal... Oye, principal... Principalmente... 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 Lo hicimos la primera vez. Y se encuentra en cosas... ¿Se encuentra dinero? A computadores y cosas así como en Estados Unidos. Conseguimos otra vez 20 dólares y una cartera. ¿Qué? Esto no es un celular. Esto no es un video de comida. No, mi amor. No es un hombre en tu casa. En los basureros para los internacionales. Vamos, que la moja tiene amor. Por favor, señor. Ay, no de verdad. Mira, apájate, maldito padre. ¡Respérate de ahí! ¡Respérate de ahí! ¡Respérate de ahí! ¡Respérate de ahí, muchacha! Que tú no te puedo dejar de ahí. ¿Quién me ayuda? ¡Ah! ¡No, dale, amor! ¿Quién me ayuda, amor? ¡Ven a morar! ¡Que la bota de mí, Dios mío! ¿Qué es el año que no se ve? ¿Una casa cualquiera? ¿Qué es el año que no se ve? Sí, pero que voten un refresco por la mitad. ¿Pero quién vive aquí? ¡Piri! 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 Espérate. Déjame explicar. Me gusta como la casa. ¡Dile, ven de viaje ya, por favor! ¡Dile, ya te acabo con su voz, mi amor! Eso, ya no lo usan los iPhone 15. Entonces, el millonario que hace lo bote y es un USB-C. Eso es lo que carga rápido. Y el pobre. Eso es lo que carga rápido. Mira, tú no te tocame con el guante con el que tú tocas la basura. ¿Dónde no te toco? O sea... ¿Y esto guante? ¿Y esto guante? ¿Y esto guante? Es inteligente. ¿Y yo? Yo tengo una pregunta, mi amor. ¿Qué pasa eso? Eh, locura que ellos traen. Porque yo me puse un bloqueador solar. Yo me puse un bloqueador solar en las manos. Para que el bloque de la contaminación. ¡Vamos! ¡Quiero los audífonos! Pero el papá dice que... ¡Piri! ¡Piri! El papá. El papá. El papá, él no. El papá, sí. Y no me calla papá. Que aparezcan las cajas. Con este alambre. Después de este alambre. ¿Dónde tú tienes alambre? Aquí como la vieja. Yo siempre ando con mis alabres metidos. Tienen que andar por ahí los auriculares. Ajá. Podrían andar porque tú cogiste la caja y saliste huyendo. Mi amor, dame un pedazo. Mi vida. Un cartón de jugo. Siento como una desmonetización en estos videos. Es blanco, esa caja blanca. Es blanco, güey. ¡Piri! ¡Piri! Eso está lleno de cámaras. Y vende que lo oculta. ¡Piri! Ay, Dios mío. ¡Pamá, me lo hacían besos! ¡Si! ¡Pamá, no me lo sacan besos! ¡Si! ¡Pamá, no me lo sacan besos! ¡Quién! miren a esta esta funda esta funda esta funda sirve yo me lo voy a llevar mira los periódicos y esta agua no me escupa agua en la cara el pelo todos se me ponen los guantes pónganse guantes hay un bajo como así Jeremy no se pone como te hacen estos tenis tómate yo esta gente esta como una vendiéndole los tenis ella le esta vendiendo los tenis el motorito mira ella le esta vendiendo los tenis el motorito mira hay una vuelta hay una vuelta hay que monten a la monja hay una vuelta a la monja espérate con la monja cruce 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 tus guantes los guantes no se me hagas no se me hagas no se me hagas que me hagas el motorito que me hagas que me hagas que me hagas que me hagas bendito contenido que tal linda es ella te le da te le da no se me hagas que te le damos no se me hagas a lo primero yo estaba convulsionando y me puse el nombre de angélica pero después cuando yo me caí que el doctor me paro y ahora del 1 al 10 como como yo me la hice y no lo sabe como quiera como quiera Me espera la marca No me estoy llamando, no me graben No es para allá Ay, pero Angelica es loca Me está preguntando a mi, por ejemplo, el programa tuyo Tú create eso Pero amor, no, es la de la más creador Mira tu talento, mira Quiere mi por favor Mira, mira Quiero una piñata para atrás ¿Dónde están los azacones? El motorista me dejó el número para que está Ok, entrega Todo lo que ustedes sacaron, vengo a su hora Tiene que traer Tiene que usted sea un cojo Que mi choque se desla Ay, mi amor, la pobre Ya se lo está mirando allí, se está riendo Porque él sabe que yo le gusto Seguimos, seguimos, seguimos Ay, perdón Me loco Me loco Dame tu, mi amor Dame tu, mi amor Dame tu, mi amor Ponte los guantes, Piri Tú no mandas, no Dame tu guantes Dale guantes a la Piri Ay, pero ponte unos guantes Ose, no se apuento Olvida En mi carro hay un guante Ve, coge Come con trupe de su madre Come con trupe de su madre Mira con trupe de su madre Lo come gen Lo come gen Ay, si la toquen Bota los guantes Bota los guantes Bota los guantes Bota los guantes Mira, me salió un gavetero Muy bueno, mira A buen precio Esos son de lomero Claro, mira A buen precio Bien bueno Qué caoba es esto Mira, vino trazado Ahí dice Chateau Tableau Ahí venían vinos No, cariño Ahí fue que nació Jesús de Nazaret Sí, mi amor Ahí fue que el vino que yo hice Ahí es que estaba Colón Jeremy cuando dejó lo vivo Ah, sí Eso es del 2014 Mira Colón lo dejó lo vivo Claro, es que nací ahí Niño, el peceo Ahí es muy interesante Porque cuando Ellos Señores Ellos le hicieron más coro A una caja A una caja de madera Que a uno Mi amor Mi amor Porque eso es de una cultura De Nazaret ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Tint oil Espérense No, Jeremy Tiene que estar ahí Ay, mi amor Yo la que tengo Ay, espérense Mi amor Yo la que tengo Me cayó una pelota Ay, venga Eso sí Firmada por John Washington Si alguien es experto En el canal En firma de pelota Y va a enseñar La firma Esta es de Pero enseña A la gente que sepa Este de Robinson Carlos Espérate Una No, ahí dibujaron Un bin bin Esa es Esa es No, enseña Es verdad Mira Eso no es un bin bin Carlos, tú estás loco Es un delante Muy morboso Yo estoy ahora pensando Que no están tripeando Ah, no Esa sí es una firma Son dos Este es mi tío Sí, pero eso Hubo una firma Y saco de figura Como con lapicero De 15 pesos Esa firma Bueno, llévate esa pelota Tú no sabes ¿Qué? Mucho hacer días ¿Quién? ¿Eso es el lavazón? ¿Eso es mí? Yo no me quiero llevar Le está matando de coco Mira Ey, coño No seas asqueroso Por favor Espérate el tuyo Traigo hasta guantes Y no se ponen guantes Espérate tu vaso No importa Estaba pegado ya con mi mierda ¿Qué hagas con tu vaso? Carlos No, la basura me da mierda La basura te da mierda Una brocha Ay, lo quiero No quiero eso A mí me gusta mucho Agarra El micrófono La brocha está rica Dale, píntame A mí me encanta Pinta de esta cuerpo cultural Esta estatura Estaba Me gusta esta matita Deja esto, mana Que tú eres una cita Para hacer esto Piri, tú no necesitas limpiar Dile a mami Dile a mami que me abre la puerta Que yo llegué ya Jeremie, ven Jeremie, ven Jeremie ¡Voy aquí! Au No fue au Mana, que le estoy diciendo que me abre la puerta Porque tú es mi casa Mi mamá no me quiere a mí la puerta Dile que me abre la puerta Porque tú has venido aquí Jeremie, a mi casa Pero ahí el tío No llega Sí, el tío El paz es cáncer Oye, ¿qué le está diciendo? El paz es cáncer Ese es Alejandro Mira Carlos, venga, me ha metido a Alejandro aquí Oye, ¿qué le está diciendo? El paquete. Mira a Carlos Poz. Mira la pide. Mira la pide. La regla. Mira la pide. La pide. La pide. Que bueno esta. 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 Quería darle a la pide. El ahorita quería darle a la pide. Y le dio al chafacón. Ahora mira le voy a dar la pide. Y tu vas a ver como le doy al tal. Ah no. Como ensayo es. Una broma para youtube. ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! ¡Au, au! Mi amor preocupate. ¿Y por qué te puedo estar en el barco? Ella está emocionada por una caja de Apple Watch. No, ahora. ¡Mira ven acá! ¡Ay! ¡Mira el racimo de plátano! Me gusta la caja para regalarle a alguien que quiera que role. ¡Mira mi favor! ¡Mira mi favor! ¡Mira mi favor! Sí, sí. Osato. Yo le voy a regalar a una Yauti en una funda de role. ¿Entendiste? ¿A quién te lo va a hacer? Claro. Yo le voy a regalar eso a una abuela mía que ya le encanta. Para que lo siempre ven. Para que lo siempre. A ti no te importa que te demanden. ¿Por qué? No te llevo. Es que te quiero que mueva una demanda. Claro que sí. Pero esa cosa es así. Que aquí no te va a llegar a mi destino. ¡Mira! 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 Tengo el paquete esta que nos llamó aquí. ¡Bom! 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 ¡Eso lo paga tú! Usted le es dinero. Mi vida, mírame. ¡Bom! 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 Yo te lo pago. Carlos, mira lo que dice, se vende. Yo lo compré. Mira, dice que se vende. Yo lo compré a 400 pesos y estoy haciendo los pasajes a 300. ¡Ah! ¿Tú lo pago? ¡Eso es que me guíen punto, mi amor! Y tiene asientos en el principal. ¡En almuerzo. ¡La huella de la loca! El paquete matón, préndele a la guagua ¿Y qué es por qué yo veo? Préndela a la guagua Se va a mover si llega así Ahí mismo Ay, esas flores se comen Mira, un pedazo de mojón Pero lo secreto mío, tú no te dejes estar contándolo aquí en frente de cámara Ese mojón era tuya, acuérdate Ay, pero ¿y qué lo te pasa con los mojones? Ahora están cagando en todo el agua ahora Ay, pero si mi mamá viene para acá Se lleva toda esta mata y la siembra en la casa de ella Oye Atención, que hay mucha gente que no lo sabe ¿Ustedes saben que eso es robo? Robo es una mata Eso es ecológico, ecoloquial Entonces es el mundo Pero tú te vives robo Si a ti no te has mentido ¿Qué es lo que tú has visto de robo? Ella es mi Y tú la has parido Y tú has parido muy bien Pero mire, eso no es tuyo Eso no es tuyo Yo soy tuyo, entonces Pero yo soy en tu carro Esto es una piedra Carlos, pero Carlos Mira, tú vas a salir Tú vas a ser el primer hombre que para Tú vas a ser el primer hombre Porque si no te preñó con eso Mi niña Con esta piedra Si tú te sientes triste Tú te levantas Deja de estar jodiendo tú No, tú te levantas Tú la lavar Tienes que lavarla bien con jabón de escuaba Y tú te levantas Y le pones la mano así Y oras Y tú también Lo que pasa es que cuando ora La paz mental de la piedra que produce La piedra es un animal La piedra es un animal que piensa No, mentira Un rucano lo tienes que poner Gente así, curta como oye Un animal Un animal Un animal terrestre Exacto, mire Es algo que la tierra Se movió Se movió, está parado Si tú eres la ciencia La ciencia Mira, él Quiero amanecer contigo hoy Qué lindo Qué lindo Qué lindo Mira, este aquí Mira Los guardias Tírate Perdón Pero tú tírelos Tiki 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 Mira, yo sé que son paradas Pero por gustados Están nuevos de caja Los que dicen que tienen una perspectiva Diferente de la Si, son ustedes La caja de Prada Si, el estuche de Prada Era lo único que servía Y esta que cogió Lo que no servía Quiero que aquí Como y yo vio Que tengo de hambre Ay, yo me paro en cuadro Ven, papi Tú tienes hambre Tómelo tanto tremendo Están coches Que tú tienes aquí ¿Qué es eso? Pero enséñenlo en cámara Seguen El cartel Mira, mami A ti la que tiene La brujita Ahí se pagó algo caro Tú, diablo Tú, ahora Aparece un locrio Aparece un locrio Aparece un locrio Aparece un locrio Donde había uno Estuche de Prada ¿Qué? Con los traveditos Y estos pariguayos Cogieron todo lo que no importe Y los estuche de Prada Lo dejaron ahí Cogieron todo lo que no importe Miren un cheque No, ahí se ve que viene algo caro Miren a la piri aquí Un cheque Un caro Miren a la piri aquí Jeremy, ¿tu trabajo es? Todo lo que encuentro Yo lo veo Mira la piri Te muerdo, maldito Que llene mi que Que llene mi que Cierto, no me lo demido De que me vio así Como parado Ella me dice Capaz, tú estás lindo ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Lo que tú quieras Quiero que me des con un salpilero de dientes Que tú tienes Eso es todo los dientes locos Así, así, así Perfilado Miren todo con Lillo Eso es Mira, pero ya Halloween pasó Ya, Halloween Ya, ya Eso es un plazo Que se va a quitar la calle Que se va a quitar la mañana Y te quitar eso Y no hay problema conmigo Mira Para que tú dejaste que el gringo me dé golpe Cuando estabas nosotros viajón ¿Qué? Para que tú dejaste que el gringo me dé golpe Cuando estabas nosotros ya juntos El gringo ¿Qué? ¿Cómo es? El que tú y yo estabas juntos Cuando me enestimos En la cabaña tribu ¿Para, loco? Mira ya Lenny Mira ya Lenny Mira ya Lenny, mala No, para que tú puedas Tener amor Mira mi amor Hola, a ti todo el mundo Te coge como frescura Y con mi marido no 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 Vamos 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 El que lo tengo me dé la cara Vamos a ver Ya no lo pides Vamos a ver ¡Ale Adivide! Ya no pides Ahí me dicen tres yesto Tres yesto me dicen a mí No, 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 no. Verdaderamente estamos en un lugar nuevo. Estamos en una comunidad donde Jeremy es un corredor. No me tope con tu baño, con tu guate. Por favor, papá, que tienen consulta. Gracias. ¿Dónde vamos, bro? Seguimos, seguimos. La guerrilla bajito. ¡Ah, coño! Ok, ahora el codo parando, ¿entiendes? Eso, para que no coja tanto peso. ¿Curvy? No. Ok. ¿Puedes poner los guantes? Como es verdad, no hay guantes. Hay guantes ahí. ¿Y pones un poco de los guantes? No hay tan los guantes, chulo. Allá adentro. ¿Qué? Hay un pão pero lleno de mierda. ¿Y el qué? Ah, Jeremy. Mamá, pero... ¿Ese es mucho a su buca, lo vi, niña? ¿Ese es lo bueno que yo ya se supo? ¿Verdad, chico? En esta vuelta, que no te hay que comer papas. Es de allí. Yo me fui contigo. En el mismo público. ¡Ay, que es de allá! ¡Cuidado! Yo se me echando, que yo soy muy cara. ¡Ay! Me gusta. ¡Ay! Me gusta. ¡Ay! Aquí es como Nueva York. ¡Marica! ¡Mangami croquis! Aquí bota la cosa nueva. ¡Mangami croquis del 25! ¡Y que nadie me lo quite! ¡Mangami croquis del 25 y 31 y día primero! ¡Muchísimas gracias a la comunidad de Cuadricuisi Talking! ¿Pero no son originales o no? Son originales. Después de 1500. Mira, que yo voy a montar mi electrónica. Perdón, nacionales. Disculpa. Yo voy a montarme una cosa aquí. ¿Cómo es? Un Galaxy S. ¡Ese es plomado! Un Galaxy S. Eso es un powerpad. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que... Eso lo uso siempre, Carlos. Tienes que dejarme mirar desde mi perspectiva. Ok. ¿Qué va a encontrar? Encontré dos disculares de Iphone O. ¡Ey! No. Bueno, Samsung pero está bien, pero está bien. ¡Ja! Encontré este vidu. Este vidu bike. ¿Una cajita para cargar? Y aquí encontré mi portátil. ¡Qué rico! Y aquí encontré un mango. Un mango. ¡Una peda! Mira, está lleno de peda aquí arriba. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Mira para usted! Para este YouTube. Dame la luz, dame la luz, dame la luz. ¡Eso! ¡Mira! ¡Eso! ¡Mira! A mí me encanta esta cajita. En verdad, en verdad, yo le tengo oferta. ¿Qué me parece esto? De la vez a cuando se ponga, que no vayan a la gente. Sí. No, eso es para bailar. Eso es para cuando uno vaya para allá, para... Déjame enganchar. ¿Cuáles son? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Mira qué es eso! ¡Hay una gente! ¡Hay una gente! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué fue de qué? ¿Qué fue? ¡Cáñate! 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 ¡Aquí los nuevos! ¡Basurero! ¡Esta como el niño! ¡Oye! ¡Basurero! ¡El amigo! ¡Basurero! 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 ¡Para que me explique! ¡Que yo cupo el tu cojón a halló! ¡Basurero! 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 Hay como un tempo escuro ahí, ay pero que rabia tiene ese golpe. La pira en el negociado negro, aquí en el puente de la ropa, no lo caigo en el tifo. ¿Tú eres amigo de él? ¿Tú eres amigo de él? Sí. Esa es la con exclusividad. Esa es la con exclusividad. Yo soy duro en Santiago yendo con ropa. En Santiago yo soy famoso en Santiago yendo con ropa. Yo estoy escuchando. Yo estoy entrevistando, le doy el pollo joa que yo saigo. Yo estoy escuchando. Tú la vi de esa, la de pollo joa que yo saigo. Yo soy duro, yo soy duro. Sí, no, mucho. ¿Vas a ver eso? A negro. Pate a negro tío. Es para que me la den. Es para que me la den. Me pago a hacer negro, no tendré que ser blanco obvio. ¿Dónde está la mano? Los manitos, el que tiene un. Ah, sí, sí. ¿Me fue río? Ah, tú sabes mucho de eso cuando yo lo guardo en la página. Sí, yo sí. Sí, tú sabes que él tiene su experiencia conmigo, eso es de esos trucos pa. Ah, ok. Lo que pasa es que hay veces que yo me levantaba en la mañana Yo estudié fuera y había muchas barras Sí, tú sabes cómo colocarme, cómo desarmarme y todo ¿Qué tal? El punto es que yo me pasaba en la mañana Que tú te... En una casa, te levantas Y te levantas como lata de una bandera Tú te levantas todos los días No, no, no Era para que me lo tire Ojalá Ah, no, pero lo que encontré, no, pues La base La base, la base del vincón Miren, por eso es que no pueden explotarles la cara ¿Y qué ricos son estos que no pueden comprar un vincón? Te lo tienen que poner en una base porque se vea para grande Diablo, qué ricos van a echar las tanes, por Dios ¿Cómo tú? Pero yo que soy pobre, lo compro entero el vincón Está flojo ¿Sabes qué es lo que pasa, Carlos? Que ellos lo compran Ellos son... Tú te devuelves metida a la cámara Tú tienes permiso para una patata Dame la patata para que tú veas Por ello, comprobame que remas de leche Lo compran de cartón Y no lo compran de clara de huevo Yo creo que ella dijo Yo no entendí Mira, yo le voy a traducir Y vamos a buscar más basureras de millonarios Pero vamos a ocupar Medina Ya nunca, cuando estuve en el colegio Cuando yo estuve en el colegio público Yo adquirí unos zapatos Pero en el día de hoy, ven a verme Eso es mi sueño realidad Gracias Lo grande es que esos zapatos Que tú los tienes en tu casa Pero no los botas Y dices Todavía le falta palosada ¡Ay! 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 mira lo que la piri, mira lo que la piri una pone no, yo no lo pongo, yo me lo como que es diferente, amor y eso lo toman en la basura si, tu sabes que mi novio él sabe hacer muchas cosas hermano, tienes que dejar de hacer eso falta otro aquí tu le daría amor cuantos años de experiencia tu tienes en el salón vete, vete salón 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 esta bien, voy a dejarlo ahí mira otra allá y el dueño de este canal que tu crees que tu crees ay me gusta más eso esta muy se me interesa si no hubiera así otra gente hubiera que comprar las cenas de la vida carlos papi, quiero moros quiero arroz carlos papi carlos carlos mira esta navidad carlos durán fue a otro y me lo habrá comprado hasta la uniforme carlos 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 Quiero también el 24 de diciembre la cena y uno ocupó el navideño para pasar la comprita de mi casa. Miren, es gracia. Padre, tú no necesitas esto. ¿Qué reto eres tú? El miroco de aquí tiene la que están haciendo. A mí me gusta eso, mi amor. Yo soy una mujer tan ofrecida. Yo soy tan ofrecida para ese tipo de cosas. Cuando me quieren poner de parda y todo. Y me han dicho, ¿no? Que tiene este fuego. Y llegó al canal diciendo que era Billy. Era, mi amor. Tú sabes que a mí ya me tienen amigos. Yo soy un carro andante, mi amor. Todo el que entra da choca. Yo voy a decir algo. Yo en verdad tengo un problema directivo. Me gustaría que tú me prestes 10,000 pesos. ¿Qué tiene que hacer? Yo tengo un problema fuerte también. Yo tengo un problema en la tráquea mayor y el del rito. ¿Quién es mi yo? ¿La larita? ¿Saben qué es la larita? El pletamita del canal se llama Baby Drive. Él no presta. Pero es que me gusta tu prestamita, tú. Pero no motor. Se meten en una casa. ¡Él roba! Pero él no roba motor. Pero no motor. Se meten en una casa, se roban los celulares, se roban los carros. No, Baby, él no roba. Mi gente, dejen de estar montando falsa calumnia. Porque calumnia es primavera. Los 10,000 pesos, ¿sí o no? Que tengo dolor de la nariz. Esta gente es lo que loca. Los de El Chiri son los mejores, ¿no? Ganado o perdiste? El equipo de la capital. Perdido, no importa. Tarde cuando se sube este loyo, gané. Relato, arriba, arriba, arriba. ¡A bonito rápido! Estoy manifestando. ¡Ay! 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 Si es que intentamos... ¡Ay! 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 Espera, dame un segundo. ¡Dame un segundo, por favor! ¡Dame un segundo, por favor! ¡Dame un segundo, por favor! ¡Ay! 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 ¿Quién es esa? Ponle un vaina, ponle un vaina. Ponle un vaina, ponle un vaina. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa que está ahí? Amor, eso eres tú. ¡Ay! Ya está como rara. ¡Ay! ¡Ya está como rara! ¿Quién es esa? ¡Mira! ¡Ey! Esos son de los que se están haciendo. Pero ahí se los he botado. Si no lo quieren, me lo daban a mí, ¿eh? Ay, tú no coge eso. ¿Verdad? ¡Pá, cóndetalo, cóndetalo! ¿Eso carga? ¡Eso no carga! ¡Mira! USB es eso, es carga rápida y todo. Amor, ponime el cover del otro. Todo eso está mucho. Regalas, regalas, regalas. Después él tiene otro de perfil. Y tú me vienes regalado de pobre. Y era yo la mujer. Esa eres tú confesada. Yo te cambié color a la mujer. Eso es lo que tú vales. ¡Mira! 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 ¿Quién se atreve a beber? ¡Yo! ¿Quién se me atreve si está buena? ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Mmm! ¡Tiene como un picantico! ¡Como ají pipí! ¡Mira! ¡Ya ya no soy virgen! ¡Venga! ¡Pero le va de un parasito a esta gente! ¡Pero deme! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a darle un trago tú y yo! ¡Ay! ¿Por qué te fuiste? ¡Hungar un lebro! 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 ¡Gracias! ¡Nomor, pero a mí se me caen los dulces, el cumpleaños y yo me lo comobí! ¡Es muy bueno! ¡Vomos con un trago! ¿ como me dice que te이라는, yo me lo doy? ¡Blackberry! ¡Gracias bello! ¡cotanco! ¡Te vas a plagarte la trailer! ¡Muy amor, espérate! des Bereich, la confianza que bliables con mis romper. ¡Que crezco de claro! ¡Venga, Carlos, yo nos vamos a dar un trago! ¡Pero esperá que antes! cómodas tratas, por favor! ¡Fueron el trago,ligenos! De highlights saat! Espérame otra WILLIAM como la abuela yo lo probé o sea tal vez no lo dejó nadie pero... tu te imaginas los locos que se han pegado de ese pecho ya yo estoy mareado Carlos con el vaso ese de jengibre como es? Ginebra oye de jengibre estoy enfermo, estoy mareado de juego rachito es verdad, estás borracho dale un vaso a la perra y estás borracho no, espera esta arrancada la navidad temprano si vosotros queremos dormir feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad i wanna be your amery christmas 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 moon of my love feliz navidad feliz navidad feliz navidad hay que es terremoto tu sabes que significa terremoto 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 vamos a revisar el chapacón de un little sister o algo adentro yo estoy pensando que no vamos escucha ahí bokechuki dale hay una oh adios ay no 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 mi amor no estamos un aparato dispositivo ay jeremy tu sabes que necesito toke un ratito si compranlo mi aburrido guakichuki 5 6 7 guakichuki No me deja de el, dale la voz. No, 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 no. No, pero si se ve bien, porque eso no aguanta, las patas están rotas. No, las patas no están rotas, estoy mental. Están abiertas. Bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán. El nuevo video de hoy consiste en comerse 5 hamburguesas por 500.000. El que envió que el amor se gana 100.000 pesos. Adivinen. Gracias. Yo nunca he bebido vino. Es bueno, pero ese vino es barato, porque eso yo lo veo barato. Es barato, verdad, es barato. Yo no se mueve de un californiano a el que le guste, que le aproveche, pero yo no soy de ese. Mira, Carlos, esta gente bebió como es. Ahora toma un coco, ¿quieren? Estamos con un baturero. Mira, este. Este es bueno, este es bueno. No, este también es californiano. Y ahora, Carlos, porque ninguno te gusta, y este es el mismo. El mismo. Y como tú sabes que son californianos. Ahí es como un golpe al tirera, porque mira, hay una salsa de tortito, miren, miren, miren. Esto tenemos como un marinara. Esta es la salsa. Yo voy a adaptar la paella, pero la tía es la salsa. Tú es el que no sabe cocinar y resuelve. Usted le pone salsa fresa con una pasta porque quiere y ya sale la salsa. No, ella lo cocina. De tapa, de tapa. Oye, el sonidito, ¿qué hace esto? Oye. Cuando estás nuevo. Oye, que no hizo nada. Oye, el sonido, no, pero pégame acá, pégame, pégame. Ven, abre la botella. Escuchen el sonido. Escuchen el sonido. Escuchen el sonido de la botella. Oigan ese sonidito. Blu-lade. Eso es el edición, ustedes lo ponen. Blu-lade, güey. Lo leo, güey. Así que nada, va, pa. Mira, ya hay otro, caro. Mira, Carlos. ¿Era pensando que fue allí otra vez? Eres tomadilla. ¿Qué? Espérate. Pidame un Uber que me voy para mi vagina, por favor. Está bien, está bien. Que me voy para focar a usted. Bye, bro. Ahí chupo. Ay, ¿dónde es mamá? Bueno, si 500 pesos me ven a mí. Permiso, veo que ya lo cogí. Mi amor, yo le doy una punta. Envolvido ahí. Envuelto. Envolvido. Envolvido. Envuelto. ¡Ey! Mira, sacaron más cuarto. Diablo, encontró mil. Diablo, mi amor. Déjame. Míralo ahí. Diablo, yo quería lo mil. ¡Esto! ¡Esto! ¿Quieres buscarlo? Ese busa. Mira, encontró mil. Yo lo agregro a él. Yo lo descuta a él con esta hambre que yo tengo. Uf, 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 uf. Dios no se verá que la gente puede comprender. Todo siempre es falso. Me calla. No, no. ¡Aquí no es falso! No me deciden que aquí no es falso. El único falso aquí soy yo. Me amo. No te llenes. No te llenes. No te llenes. No te llenes. No te llenes porque si tú no tienes la actitud de hacer paquete tú, hago el paquete yo. Hago el paquete. ¡Priéndela las aguas! ¡TON! ¡TON! ¡Nyaú! a ti te vas a jancar después si? fue algo muy límico? ay mi padre es como todo la mejor solución pero comete la mitad no, lo que pasa es que ella ya me comí 7 me sale a comer entonces él es cantante y él es cantautor y yo soy cantautor me sube el tiempo para ganar cuándo puedes ganar él canta de verdad páralo, páralo necesito las melodías de Jeremy y no soy cantante y no para más otra pregunta cantar yo también Gracias mi gente por ver el video El Chirinto que habla de este lado Si te gustó el video, síguele dando me gusta Comparte, suscríbete Y mira ese video ahí, que está durísimo Mira Bandidi ahí, que también está duro Y suscríbete ahí también No hay que hablar mucho El Chirinto que habla de este lado ¡Lindo!